y como estábamos comentando la situación de las extorsiones del transporte público no solamente afecta a los departamentos obviamente también a la ciudad capital en el departamento de Guatemala vamos a comunicarnos con Mabel Saucedo porque ella le está dando seguimiento a este tema de los transportes marquen cita pero se ha dirigido a la agencia que se encuentra ubicada aquí en la ciudad capital así que adelante Mabel muy buenos días que es lo que has podido recabar Muchas gracias compañeros amigos televidentes tengan la mejor de las mañanas nosotros hemos dado seguimiento a los transportes que se dirigen hacia occidente en este caso vamos a hablar de los buses que se dirigen hacia San Marcos anoche en el kilómetro 148 de la ruta interamericana fue parte de un asalto fueron víctimas de un asalto en este caso usuarios del transporte que se dirige hacia este lugar hoy llegamos hacia la estación que está en la zona 1 capitalina que se dirige hacia este lugar en este caso podemos mencionar que nos acercamos con algunos de los usuarios del transporte y nos han señalado de que efectivamente tienen temor de abordar los buses extra urbanos en este caso en general ya que no solamente esta línea se ha visto afectada sino también en su mayoría los que se dirigen hacia el hacia el occidente de nuestro país ante lo cual también consultamos con la defensoría del usuario del transporte público y nos ha indicado de que a esta fecha se tienen contabilizados que se han registrado diversos ataques y que en este caso son 24 personas las que han resultado heridas o lesionadas en el transporte colectivo en este caso hablando de pilotos ayudantes y también de pasajeros de esta cuenta también se puede mencionar que hasta esta fecha son 19 personas las que han perdido la vida en el transporte colectivo tanto urbano como extra urbano y según se tienen las estadísticas y denuncias de los ataques constantes que se han registrado en esta línea en esto en este tipo de transporte colectivo son efectivamente las que se dirigen hacia occidente las que más han sido acechadas seguido por las los buses que se va que van con rumbo hacia la costa sur según las estadísticas que se tienen ante lo cual ellos piden más seguridad y también pues que han sido víctimas no sólo de extorsión sino también de temas como son los asaltos de los llamados forasteros que se suben a los buses simulando ser pasajeros y lo toman por asalto en algún punto solitario de la carretera ante lo cual este es lo que los mismos usuarios mencionan sin embargo pues no quisieron ser grabados por cuestión de seguridad o por cuestión de temor en relación a ser acechados en este tipo de transporte colectivo ante lo cual es lo que nosotros podemos mencionarles al día de hoy el transporte en este caso marquencita está prestando un servicio normal no sea ya hemos visto que han salido varios de los buses desde su sede con rumbo hacia occidente por lo cual no se ha suspendido este servicio para que también usted pueda tomar en cuenta esta información sigue con este dato en cámara mauricio soto nosotros retornamos con ustedes amigos al estudio principal muchas gracias mabel por esta información usted ya se ha dado cuenta entonces que tiene todo noticias le está dando la cobertura correspondiente a este tema ampliándole el panorama de lo que ha sucedido con este asalto en este bus cortes marquencita después de este asalto pues la situación se puso aún más tensa porque los vecinos los pobladores se dieron cuenta de quienes habían sido los persiguieron hasta poder observar que se habían oculto en una vivienda se quedaron ahí toda la noche esperando que llegara la policía nacional civil y el ministerio público y por ello se está realizando esta mañana operativos en solo la allanamientos en dos viviendas en este cantón chuisuc en nahualá según los pobladores ahí en estas casas se encuentran personas de origen salvadoreño y hondureños que son los responsables presuntos responsables de haber tomado por asalto una unidad en donde han resultado heridas varias personas así que estaremos ampliando más adelante lo que está sucediendo en solo la con esta situación bastante tensa y ya hemos escuchado entonces que el servicio de buses para los usuarios de este transporte de este día está de forma regular para que usted también lo tome en consideración pausa y ya regresamos con más noticias más noticias más noticias